Solo veo esclavos Quiero volver a empezar Dejar otra vez todo atrás Caerme desnudo en la tierra Bañarme en las olas del mar No puedo vivir así No hay tiempo que derrochar Quiero perderme en el mundo Que un día dejé de escuchar Supe que no era feliz Cuando dejé de escribir Cuando cambié mis pasiones Para poder consumir Hoy vuelvo a ser lo que soy A disfrutar del sol Noto el olor de la vida Siento lo que es ilusión Solo veo esclavos Muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial Manejándonos como esclavos Solo veo esclavos Muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial Manejándonos como esclavos Solo veo esclavos Solo veo esclavos Solo veo esclavos Todo terminó por fin Dije que no a estar sin Miradas de seres queridos Perdidos en un mundo ruin Hablo con la seguridad Muchas maneras de esclavos Muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial Manejándonos como esclavos Solo veo 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 tumbas andando, oigo caminantes cargando Con las nuevas cadenas del hombre, que están en la nube flotando Sufro por los que vienen, por la falta de afecto que tienen Privados de sus secretos, hasta que callan y mueren Somos esclavos sin serlo, nutridos de decepción Ahogando penas y lloros en un mundo de ficción Yo abro una vez más la puerta, respiro el aire profundo Contradigo al ser humano y me pierdo en nuestro mundo Solo veo esclavos, muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial, manejándonos como esclavos Solo veo esclavos, muchas maneras de esclavos Un nuevo orden mundial, manejándonos como esclavos Dirijole al pueblo, manejándonos como esclavos Son como esclavos Juntos así, que entonces intentan Estar спокой dejas vale Period Desde que el hay en un machete ¡Suscríbete al canal!